que cosa tan no sé cómo se le puede calificar a esto fue una batalla campal en un hotel de Mazatlán ahí turistas se agarraron con todo se dieron desillazos golpes moquetazos de todo vamos con Enrique Chan tú tienes todos los detalles que sucedió en este hotel de Mazatlán muy buenos días qué tal José muy buenos días te saludo a ti y al auditorio de luz noticias como bien lo comentas pues lo que parecía una tarde tranquila y desparcimiento de jueves disfrutando del clima de Mazatlán las inmediaciones de un hotel se convirtió en un campo de batalla para un grupo de personas que protagonizaron una riña el motivo de la batalla campal es desconocido aunque se rumoró que habría sido porque uno de los jóvenes que se encontraba en el lugar intentó tocar indebidamente a un adolescente que se encontraba en las albercas del centro de hospedaje sin embargo bueno pues esta versión no ha sido confirmada en su totalidad en los videos se muestran como hombres y mujeres se enfrentan entre sí a golpes con puños y patadas incluso uno de los atacados queda noqueado en el suelo tras recibir una patada esta batalla entre dos grupos de personas no quedó solamente en el área de alberca sino que tras la intervención del personal de seguridad del hotel estos salieron y extendieron su pelea en la banqueta externa e incluso hasta la calle y parte del malecón José tras el reporte generado por el personal del hotel los elementos de la secretaría de seguridad pública se movilizaron al lugar y lograron la detención de varias personas señaladas como iniciadores de la riña al interior del centro de hospedaje los individuos aprendidos fueron trasladados ante el juez de barandilla en turno donde los los pusieron pues al tanto de su situación jurídica y se les emitirá la sanción correspondiente por daños y alterar al orden José bueno pues esta situación pone en la mira de cierta manera a Mazatlán porque pues debido a son varios videos los que circulan en donde se agarran bastante bastante fuerte hombres mujeres adultos mayores incluso se ve a una señora que pues con la chancla agarra a un a un hombre a a golpes y bueno pues esta situación se suscitó la tarde noche de ayer en un hotel de conocido en un hotel reconocido en la zona de la avenida del mar ese es el reporte muy bien entonces la batalla lo que dicen las primeras versiones es que un joven intentó tocar a un adolescente menor de edad en las albercas no así es ese es el primer comentario que se hizo en algunos grupos donde empezó a circular rápidamente pues los videos ellos señalaban que que bueno si había sido esa la situación pues había sido algo bueno digo se festejaban de incluso que que se castigara a la persona esta que había intentado tocar sin embargo pues preguntando e investigando no se ha podido confirmar esta situación o esta versión de que había algún tocamiento hacia esta menor de edad bueno gracias por este reporte enrique muy buenos días 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 Gracias.